Estamos transmitiendo en vivo y en directo Para todo el mundo Desde Pachacunde En su aniversario Una noche muy especial para nosotros Porque nos reencontramos con todos nuestros seguidores Y esto es Tu Junto Puro Sentimiento Porque me sobran las palabras Así es Me sobran las palabras ¡Éxito! La voz de Milagros Herrera Rosalo Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo tocar el cielo Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo yo si no escucho tu voz? Siento que te amo yo si no escucho tu voz Si no escucho tu voz Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Sentando, 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 sentando Puro sentimiento ¿Y tú? ¿Qué no escuchas? Cumbia Mix 91.9 Perú, 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 Perú ¿Dónde está la mancha más activada en la fiesta? Levante su mano el grupo más alegre El grupo que está gozando desde muy temprano Hasta las últimas Sin lugar a dudas Ahora que sí La gente de Pachacuña la está pasando Súpermío